El mundo en un instante, en esos días de emoción, cuando llevaste, que ahora estás muy junto a él, te quiero tener, hoy como amarte, solo así mi amor, por un mar grande junto a mí, por tus caricias y amor, te quiero tener, hoy como amarte, solo así mi amor, por un mar grande junto a mí, por tus caricias y amor, te quiero tener, hoy como amarte. Hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Hoy sí, 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 hoy con tus caricias y amor, pero feliz, porque es el otro amor, con los mirados que te volví, para que te encontrase, no amarte. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!